Bueno, estamos en comunicación con Martín González, quien tiene un nuevo emprendimiento que se llama Uber Robotics, que tiene que ver con combatir virus y bacterias. ¿De qué trata este desarrollo? Porque ustedes vienen de otra área, ustedes particularmente se dedicaban, o se siguen dedicando a todo lo que es simuladores, ¿verdad? Nosotros fabricamos y desarrollamos simuladores de realidad virtual. En parte, el diferencial que tiene este proyecto de robótica tiene mucho que ver con lo que hacemos con realidad virtual, porque usamos una tecnología similar de posicionamiento para la navegación autónoma del robot. Nosotros hicimos varias investigaciones, leímos absolutamente todos los papers que encontramos, y hablamos con médicos, infectólogos. En el ámbito hospitalario se usan diferentes tipos de desinfectantes, que se aplican manualmente con esponjas, con trapos, con trapeadores, para eliminar los virus y bacterias que pueden estar en las diferentes superficies, por ejemplo, en un quirófano o en una sala de terapia intensiva. La Organización Mundial de la Salud dice que esto tiene una efectividad máxima del 60%. Esto es porque, como es una aplicación manual, siempre hay un rincón donde el operario se olvida pasar el trapo. Por otro lado, los métodos químicos generan lo que se llaman bacterias resistentes, que dan lugar a las enfermedades intrahospitalarias. Entonces, bueno, empezamos a ver qué otras formas de matar virus, bacterias y hongos existen que no sean químicas. Resulta ser que la luz ultravioleta es un elemento muy potente en este sentido, particularmente la luz ultravioleta de clase C, que ocupa el rango de los 250 nanómetros de longitud de onda, básicamente destruye el ADN y el ARN. Por eso es que una larga exposición al sol te puede causar cáncer, porque hace que el ADN se modifique y que tus células puedan mutar. El problema es que vos necesitas administrar una dosis de luz ultravioleta adecuada para garantizar este efecto que vos querés de desactivación. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, primero, estudiar cuál es esa dosis de luz ultravioleta que vos necesitas. El asunto, o el problema, es cómo cuando vos pones una lámpara de luz ultravioleta en una habitación, te aseguras que cada pared, que cada rincón, que abajo de la cama, recibas ese nivel de radiación. Entonces, lo que nosotros estamos lanzando es un robot que tiene un escáner láser 3D, que se llama LIDAR, que son los que usan los autos autónomos para conducir de manera automática por la calle, que escanean en tiempo real el ambiente. Entonces, el robot es radiocontrolado, no necesitas que un operario entre a una zona contaminada, el robot es radiocontrolado a través de un sistema de video, vos haces ingresar el robot a la zona que querés desinfectar, el robot escanea de manera autónoma el ambiente, y mediante una serie de algoritmos basados en las ecuaciones de la propagación de la radiación en el aire y demás, estima en qué posiciones de la habitación tenés que poner el robot, y durante cuánto tiempo para asegurar una cobertura total del nivel de radiación que vos querés. Según nuestros cálculos, vos vas a poder desinfectar una habitación de 5 metros por 5 metros en 15 minutos. Esto sería como una especie, como si tuviéramos una rumba, que son las aspiradoras estas inteligentes, una rumba que va desinfectando para crearnos la imagen, digamos. Ni más ni menos. Estamos terminando esta semana el prototipo, y en un mes, en tres semanas y media, vamos a tener las primeras unidades para vender. Ajá. ¿Y idea del costo? ¿A cuánto se van a vender? Mirá, hay diferentes niveles. Te digo, esto es importante. Tenés la versión tope de gama, que es la radiocontrolada, con baterías, y todo el sistema, que va a costar alrededor de 9.000 dólares. Nosotros hicimos un estudio de mercado, los productos que, esto se está usando en China, esto ya se está usando en China, esta tecnología, y en Estados Unidos, y se usó también para combatir el ébola. Los productos que vimos afuera arrancan en los 60.000 dólares, y van hasta los 150.000 dólares. Ajá. El robot tiene tres horas de autonomía, cada limpieza está en promedio siendo de 15 minutos, así que tenés unas 12 limpiezas. Eso si lo usás solamente a batería. Si vos tenés acceso a una habitación donde lo podés conectar a la red eléctrica, la autonomía es infinita. La duración de las lámparas es de 9.000 horas, así que tenés 27.000 limpiezas de vida útil. Sí. Estamos también pensando en ofrecer bancos de baterías removibles, que vos podás tener en un cierto lugar cargándose, y cuando el robot se agota, si necesitas seguirlo usando, las cambias. Pero, como te decía, esa es la versión tope de gama. Después, en lugares que no son tan críticos o que no están contaminados, como por ejemplo un supermercado, un banco y demás, podemos tener, o vamos a tener una versión sin propulsión, o sea, sin motor y sin control remoto, para que una persona lo lleve hasta el lugar. La app le indica a dónde lo tiene que colocar, y vía una aplicación en el celular, hace la operación remota. ¿Van desinfectando el piso o también las paredes? Digo, ¿cuál es la cobertura? Todo. Todo, el techo también, o sea, absolutamente todo el ambiente. Todo el ambiente, sí. El aire inclusive, cualquier cosa que esté dando vueltas en el aire, también queda desactivada. Sí, estoy pensando cómo hacer de pronto una limpieza, no sé, una terapia intensiva, no podés estar moviendo a la gente. ¿La podrías tapar o algo así mientras haces la desinfección? Exacto, es una gran pregunta. Lo que tenemos pensado es tener una especie de, unos biombos, viste que las terapias intensivas, cada cama está separada como con unos biombos. Felicitaciones por la iniciativa, por la innovación, básicamente. Gracias. Y así que, bueno, esperemos que les vaya muy bien con esto, que son, bueno, desarrollos argentinos que incluso se pueden exportar al mundo, ¿verdad? Por supuesto, ya tenemos, digo, lanzamos ayer, ya tenemos consultas de Brasil, de México, de Uruguay, Colombia. Esperemos poder cumplir con todos ellos. La producción en este momento es un desafío, porque está muy difícil conseguir insumos. Está todo cerrado. Así que, bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tenerlo lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias Martín González por, bueno, por contarnos aquí en Dominio Digital sobre Uber Robotics, esta innovación que quiere acabar con los virus y bacterias de todo el mundo. Gracias. Gracias a vos, Claudio. Un saludo a todos tus televidentes. Somos el programa que te entretiene. ¿Qué más te gusta? Dominio Digital.